Hola amigos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, soy Martín Caicedo Pisfil, estudiante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la Facultad de Medicina y en esta oportunidad estoy con ustedes para ver el tema de análisis de base de datos, este tema le hemos hecho en especial para nuestros amigos de SOCIEN y lo estamos haciendo bajo un enfoque de investigación como hemos venido promoviendo, como hemos venido afianzando este tipo de actividades para aprender más acerca de la investigación y de la importancia que tiene la investigación en pregrado y esto pertenece a lo que es la parte de la bioestadística. El tema que voy a exponer es análisis de base de datos y pertenece al proyecto de escuelita científica realizado por el comité permanente científico de la SOCIEN, de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Como ustedes me conocen, soy Martín Caicedo Pisfil, estoy en el sexto año y vamos a revisar lo que es la elaboración de la base de datos. Para ello hemos consultado o hemos tomado como referencia de nuestra exposición el manual de investigación clínica y la introducción a la metodología e investigación de las ciencias de la salud. Es un libro muy conciso, preciso para estudiar y para entender el enfoque de los estudios de investigación en medicina humana. Y vamos a hablar acerca de la elaboración de la base de datos, pero para ello tenemos que tener el concepto de qué es una base de datos. El término de base de datos fue acuñado en 1963 en un simposio celebrado en California. Lo que pasa con el término de base de datos es que si bien es cierto fue acuñado en esa época no quiere decir que no se utilizaba ya. ¿Por qué? Porque una base de datos o un banco de datos ya es un conjunto de datos, es una agrupación de datos que pertenecen al mismo contexto y que están almacenados de manera sistemática para su uso posterior. Que no podríamos decir que las poblaciones o en este caso había personas que estaban ajenas a esto porque siempre ha visto por ejemplo coleccionistas, siempre ha visto tipos con grandes bibliotecas y si ustedes ven por ejemplo hay bibliotecas, una biblioteca o la constitución o el sistema o el almacenamiento de una biblioteca física en cierta manera constituye una base de datos. Pueden haber bibliotecas que sean específicas por ejemplo una biblioteca de medicina y puede haber supongamos una biblioteca de derecho, una biblioteca de arqueología de diferentes especialidades. Pero eso no queda ahí, sino que dentro ya por ejemplo de la medicina puede haber una biblioteca especializada en ginecología y oxetricia, puede haber una biblioteca especializada en reumatología, puede haber una biblioteca especializada en investigación médica por ejemplo. Dentro de cada ramo de especialidad que nosotros digamos conocemos, por ejemplo de reumatología pueden haber una biblioteca especializada en lupus eritematoso sistémico, puede haber una biblioteca especializada en basculitis. Entonces el concepto de base de datos implícitamente siempre ha existido, siempre ha visto tipos que son muy coleccionistas o a veces llegan al grado de ser obsesivos en cuanto al almacenamiento. Sin embargo con el desarrollo de la tecnología y la digitalización es que se han ido organizando ya más que todo para darle un uso en la investigación o en el campo de las tecnologías o un uso preciso, un uso específico y pueda resolver unas tareas de una manera más fácil. Ahora debido al desarrollo tecnológico en el campo de la informática y la electrónica como les estuve diciendo, la mayor parte de base de datos tiene lo que es formato electrónico y este es el que nosotros estamos empezando o hemos empezado a dominar. Generalmente hay alumnos que ya no les gusta tener libros sino que lo tienen todo almacenados en los famosos PDFs o documentos Word o de alguna manera lo tienen digitalizado en términos generales. Yo soy de la idea de que todavía al menos almaceno, tengo una biblioteca, mediana biblioteca por así decirlo, en donde me gusta almacenar incluso los volúmenes estarlos coleccionando, tenerlos completos, tenerlos almacenados inclusive hasta por años, por colecciones, por fechas dependiendo y alguno de esos libros también uno los va construyendo. Entonces va a depender mucho del enfoque del que realice la base de datos y el fin del que realice esta base de datos. Pero actualmente todas estas bases de datos como les dije se van o tratan de digitalizarlo. Todos los libros, por ejemplo, que nosotros tenemos todos, así los libros inclusive los que no se pueden piratear tienen una base de datos porque se supone de que antes que lo impriman han tenido que pasar por un formato de digitalización, han tenido que pasar por un formato de edición, de ilustraciones y ya de por sí constituye el uso de los medios electrónicos. Desde el punto de vista de la informática una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos generalmente como nosotros le hemos estado utilizando los discos externos ya o en unidades de almacenamiento externo o interno que permiten el acceso directo y por una serie de programas que manipulan ese conjunto de datos. Una base de datos sería por ejemplo un grupo de cifras, nombres estructurados y homogéneos, uno pueden estar organizados de manera independiente, tienen que ser accesibles en tiempo real, eso se pueden compartir entre los usuarios o entre aquellos que estén conectados a la red y estos usuarios pueden estar concurrentes y tienen necesidad de información diferente pero no todos tienen el mismo tipo de necesidad de la información, por ejemplo alguien puede investigar de lupus eretematoso sistémico pero alguien solamente quiere evaluar lo que es los problemas cardiológicos en los pacientes con lupus eretematoso sistémico sin embargo otro quiere evaluar los problemas renales en los pacientes con lupus eretematoso sistémico se supone que todos los pacientes o toda la información con lupus se debe de encontrar en una biblioteca de reumatología o de inmunología pero cada quien tiene una necesidad diferente, una investigación diferente en el tiempo. La idea general es que obviamente como les dije se está tratando con un conjunto, con una colección de datos y tienen que cumplir estos datos las siguientes propiedades. Uno, tienen que estar estructurados con independencia de las aplicaciones que se les puede o a los que pueden ser sometidos para efectos de búsqueda y tienen que ser no estructurados independientemente del soporte de almacenamiento que los contiene y aquí también inclusive hasta hablamos de lo que es el respaldo de los datos o sea a veces se nos recomiendan tener un solo repositorio sino cuando son copias importantes tener dos o tres repositorios. También tenemos que entender que estos datos como segunda característica tienen que presentar la menor redundancia posible o sea tienen que tratar de evitar repetir lo mismo una y otra vez ya siempre y cuando pueden estos ser almacenados bajo un solo título bajo un solo esquema de datos. Por ejemplo citamos la suposición que ustedes tengan un libro de fisiología del Gaiton o edición treceava pero tengan un archivo que es escaneado y tengan el true pdf como nosotros le decimos el archivo que es original. Ahora suponiéndote que el archivo del Gaiton escaneado treceava edición pesa pues un giga y el archivo true pdf del mismo Gaiton treceava edición tuve pdf o pdf original pesa pues 100 megas entonces no vas a guardar razonablemente los dos tipos de archivos el escaneado y el original no en todo caso quédate mejor con el original y desecha el otro que es escaneado entonces por qué porque los dos tienen la misma información solamente que el true pdf tiene una información que está ordenada está en su formato original tiene mejor calidad y tiene mejores características es más ligero es más portable entonces se prefiere a la información que sea mejor organizada y con mejores características ya esta información también tiene que ser compartido entre varios usuarios y aplicaciones o pueda ser compartida por un montón de aplicaciones a varias personas pero que al mismo tiempo así como es compartido al mismo tiempo también puede ser restringida en términos coloquiales lo podemos decir como si fuera una paradoja no es como por ejemplo los artículos que hemos visto en Time o en la revista TM así como se escribe en español lo que pasa es que te presentan nada más el encabezado y te presentan el artículo y no te presentan el cuerpo no y obviamente recurrimos a Seahood para poder bajarlo pero inclusive hay límites o hay situaciones en la que Seahood no contiene ese artículo entonces si o si están tan protegidos esos bases de datos que solamente te han puesto una parte que es el título tal vez el DOI tal vez los autores y el abstract pero no te han puesto el contenido la investigación la base de datos los resultados las conclusiones entonces quienes consulten a la base de datos previo permiso pueden modificarla no salvo negación expresa de sus administradores así se puede aumentar deprisa la información contenida esto no significa que la base de datos sean públicas solo que la autorización para la modificación tiene que depender del administrador y como todo lo hemos digitalizado y estamos viviendo en una era de digitalización de optimización de datos o de datos en rego de datos en línea o para tratar con estos datos se hace uso de los gestores ya de base de datos por ejemplo en el internet nosotros podemos encontrar un montón de información pero utilizamos un gestor de búsqueda que es el que casi todos conocemos y casi todos lo usamos que es el gestor de búsqueda Google o Google y como quieran decirle pero este motor de búsqueda o gestor de búsqueda se encarga de entre todo lo que esté disponible en el internet nos va a captar o nos va a dar a nosotros cada vez que busquemos o hagamos uso de él la información que es más relevante y que también otros usuarios mediante la inteligencia artificial que tiene han consultado o cree que es pertinente para nuestra propia búsqueda es así que nosotros podemos entender que la tecnología si bien es cierto inclusive en la búsqueda de datos nos puede facilitar y tenemos acceso a la gran y a un amplio vasto mundo de conocimientos sin embargo nosotros tenemos que saber que es lo que estamos buscando tenemos que ser específicos para decirle a la base o para ordenarle a la base qué cosa nosotros vamos a buscar en qué nos queremos especializar o cuál es lo más específico de nuestra búsqueda y es por eso que también existe características para modificar los motores de búsqueda y la búsqueda sea más específica por ejemplo supongamos que quiero estudiar lo que es los efectos cardiotóxicos de la quimioterapia entonces busco los efectos cardiotóxicos de la quimioterapia si busco de frente al motor de google me va a salir un montón de estudios que estén relacionados con los efectos cardiológicos en pacientes que estén en la quimioterapia o post quimioterapia y me va a salir tanto fisiopatología medicamentos 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 en fase de pruebas en ensayos clínicos y me sale toda la información pero si yo quiero ser más específico por ejemplo puedo delimitarme en búsqueda a los últimos 5 años o delimito mi búsqueda a solo meta análisis o a solo ensayos clínicos o si estoy buscando por ejemplo un fármaco en especial por ejemplo bien cristina y quiero saber cuál es su efecto o qué efectos tiene entonces ya yo voy digamos estrechando mi búsqueda perfeccionando o especializando mi búsqueda para obtener de todos esta base de datos o de todos estos sectores lo que yo realmente necesito o estoy buscando entonces hasta ahí hemos visto que son la base de datos para que se utilizan como se organizan pero también tenemos diversos tipos de base de datos uno puede ser según la variabilidad de los datos almacenados según los según la variabilidad estos datos pueden estar de una manera estática o pueden ser dinámica en la base de datos estáticos solamente se va a utilizar para la lectura y va generalmente a guardar lo que son datos históricos por ejemplo el ejemplo más clásico que dan son los censos acerca de las poblaciones son simplemente para dar una chequeadita para dar una lectura ya y su almacenamiento va a quedar ahí en la red no y simplemente va a ser parte como si sea el pasado y cada vez que nosotros por ejemplo que cerramos analizamos analizar cómo ha ido creciendo la población por ejemplo podamos ir a la base de datos del 2011 del 2012 2013 2014 2015 y ahí podemos ver o analizar cuál ha sido la tendencia o la forma en cómo por ejemplo ha ido aumentando la población ahora existe también la base de datos dinámica la base de datos dinámica por ejemplo son aquellas que se utilizan más en lo que son los estudios clínicos en donde hay fases de experimentación es decir hoy día presentas un tipo de resultado suponiendo que se te ha intervenido con un fármaco te dan el fármaco entonces mañana presentas otro tipo de resultado pasado presentas otro tipo de resultado o puedes volver al resultado o en todo caso dejas de tomar el fármaco presentas otro tipo de resultado o en todo caso dejas de tomar el fármaco presentas un resultado totalmente alterado entonces la base de datos dinámica son aquellos que sus datos van cambiando en función del tiempo y en función de la intervención se modifica con el tiempo permitiendo operaciones como actualización no adición de datos y además operaciones fundamentales no de consulta como les dije eso por ejemplo es utilizado en lo que son ensayos clínicos controlados ensayos de cohortes digamos que tenemos base de datos con unas variables establecidas pero estas variables van a cambiar en base al tiempo supongamos que nosotros queremos ver que tan efectivo pues es el como beta bloqueante es el propanolol entonces le damos por ejemplo a pepito el propanolol y le medimos cómo va su frecuencia cardíaca hoy le mantenemos a la dosis le medimos cómo va la frecuencia cardíaca mañana suponiendo no que quieras cambiarle de dosis le mides cómo va la frecuencia cardíaca al tercer día y así en el tiempo esta misma digamos la misma característica va cambiando de valor conforme vaya pasando el tiempo y la intervención también existen tipo de base de datos según el contenido estos pueden ser datos los datos bibliográficos por ejemplo aquellos en donde guardamos los libros ya recuerdo que antes mandaban hacer fichas de datos bibliográficos en donde en ese en esa ficha bibliográfico estaba el autor fecha de publicación editorial título todo y por ejemplo ustedes pueden ver que esta aplicación o una modificación de esta aplicación es el estilo que nosotros conocemos como el estilo Vancouver en donde cuando citamos un concepto al final tenemos que poner la cita y en la cita contienen estas características que ustedes están mirando también existe base de datos de textos completos por ejemplo a ti te pueden dar una revista de la revista del hospital nacional al mazor aguina gasejo el editor de la revista puede si quiere liberar artículo por artículo del número de una determinada revista por ejemplo supongamos que la revista salga de septiembre a diciembre entonces de septiembre a diciembre se han publicado 20 artículos entonces si él quiere saca artículos y si no saca toda la revista completa y de tal manera que en toda la revista tú vas a encontrar los 20 artículos y los demás partes que comprenden la revista y si él quisiera puede sacar lo que es un folleto o un libro como quieras llamarlo en donde contengan todos los artículos publicados desde enero hasta diciembre del 2020 entonces eso va a depender también como les dije de aquel que ejecute ese tipo de base de datos existen también directorios por ejemplo donde están los números de teléfono existen bancos de imágenes de audio de video de multimedia existen bases de datos o bibliotecas de información biológica en donde que se guarda ahí por ejemplo se guardan secuencias de nucleótidos secuencias de proteínas secuencias de base de datos acerca de las rutas metabólicas acerca de lo que es la experimentación con las biomoléculas o cual es la estructura tridimensional existen bases de datos clínicas como les dije existen un montón de bases de datos y esto va a depender de la funcionabilidad del tipo que las diseñó del tipo de ejecución que se quiera realizar o del propósito con el cual han sido creadas pues tenemos que sacarle provecho a la adecuación y saber utilizarlas ahora qué modelos de base de datos nosotros tenemos existen tres modelos básicos en cuanto a la construcción de la base de datos existen base de datos que son jerárquicos base de datos de red y base de datos relacionales ya estos modelos o el modelo en sí de la base de datos ya es una descripción de algo que nosotros podemos decir el contenedor de datos o en donde se guarda la información y bueno además de los métodos para almacenar y recuperar información de sus contenedores no no son entidades físicas se trata de abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente base de datos por lo general se refieren a algoritmos y conceptos matemáticos que esto es lo que prima en este tipo de comportamiento o lo que tenemos que tener en cuenta para tratar con estos datos de que nosotros tenemos que utilizar un algoritmo un conjunto secuenciado de pasos para poder acceder estos datos para poder interpretar la información que podemos obtener de estos datos y extrapolarlos en un tiempo un espacio y todo esto obviamente de que tienes que saber no también conceptos matemáticos o sea por eso es que también esto es lo bonito de los de los que nos han inculcado investigación porque en la medicina y en las bases de datos médicas la interpretación es muy importante por eso es que ahora existen los movimientos de medicina basado en la evidencia los movimientos de investigación clínica en la cual te permiten afinar el propósito y la interpretación de los datos para poderlos así recién publicarlos y comunicarlos y en la investigación no tan solo pues ves datos de medicina solamente sino que ves datos de matemática ves datos de física ves datos de informática y tienes un sinfín de ciencias auxiliares o independientes que te pueden ayudar y mientras más nosotros sepamos integrar ese conocimiento por ejemplo de la informática aplicada en el campo de la medicina o de la informática aplicada en el campo de la farmacología para recién aplicarlo en el campo de la medicina es un conocimiento espectacular en el cual te hace que tu práctica clínica sea más segura más certera y sobre todo más beneficiosa para el paciente la base de datos jerárquica como su mismo nombre lo dice almacenan una información muy ordenada a la cuenta se utiliza un diagrama como por acá lo dicen de un árbol pero visto al revés por ejemplo supongamos tenemos la información A que contiene B y C la información B y C que contiene la información D y E y la información C por ejemplo que contiene la información F, G, H entonces sin un patrón de árbol no es demasiado ordenada son útiles ya cuando se maneja un gran volumen de información crean estructuras estables y de gran rendimiento porque obviamente que sin un modelo rígido de organización entonces si es muy útil sobre todo cuando estás tratando con un montón de volúmenes de información y te optimizan más que todo la visión para que puedas saber cuál es la organización de este tipo de datos también existe el modelo de base de datos de ARREC su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo pues permite que un mismo nodo tenga varios padres ¿qué quiere decir esto? o sea por ejemplo permite una interconexión supongamos que hemos trazado el modelo como lo hicimos en la primera vez A que contiene B y C ya sin embargo por ejemplo por acá puede contener N N puede contener A y puede contener H N puede contener A G o sea busca interrelaciones D puede contener A F o puede estar relacionado con F y es decir que guardan un montón de interconexión por eso es que su mismo nombre dice los REC a la cuenta hacen una REC o como algunos quisieran llamarle un sin sitio ¿se acuerdan por ejemplo de las células que estaban unidas en forma de sin sitio? o sea formando un enmarañado una REC algo así se tratan los datos en la base de datos de red presenta una solución eficiente al problema de la redundancia que es muy común en la base de datos jerárquico sin embargo tienes que saber utilizarla y tienes que tener digamos unos conceptos básicos aunque sea de programación para poder tratar con este tipo de bases y el modelo ahorita el más utilizado es el modelo de base relacional es decir un perfeccionamiento de los modelos de bases anteriores es decir por ejemplo ahorita cuando nosotros buscamos en Pac-Man cuando nosotros por ejemplo queremos buscar supongamos COVID entonces vamos a Pac-Man y buscamos COVID y nos va a salir un montón de resultados nos van a salir guías de práctica clínica meta-análisis, ensayos clínicos nos van a salir estudios positivos, estudios negativos nos van a salir estudios digamos un cohorte es un observacional, un descriptivo un montón de estudios entonces lo que nosotros por ejemplo hacemos a veces hacemos uso de los filtros que son características que buscamos en los estudios de acuerdo a nuestros objetivos entonces por ejemplo yo me ubico en mis filtros y quiero ver solamente puras guías de práctica clínica entonces cuando yo ajusto puras guías de práctica clínica me va a salir un montón de información que tenga nada más guías de práctica clínica y me va a excluir a lo que es los ensayos clínicos me va a excluir a los cohortes me va a excluir esto a los observacionales pero que es lo que pasa en el caso en que en base a un estudio observacional ha salido o ha servido de base para la fabricación de una guía de práctica clínica entonces ahí estamos por ejemplo hablando de lo que es una base de datos en red porque en base a la construcción de los estudios ya sea a un ensayo clínico controlado ya sea un ensayo clínico controlado randomizado ya sea a un cohorte a un casi control me ha servido de base para que yo tenga una guía clínica entonces ese estudio tal vez puede ser importante para mí o simplemente por el hecho histórico de que es en base a ese estudio que se ha hecho una guía de práctica clínica o en todo caso a veces como se hace en la guía de práctica clínica por ejemplo si yo estoy elaborando una guía de práctica clínica voy a buscar cuál es el resultado de los estudios observacionales de los estudios de casos y controles de los estudios de cohortes de los ensayos clínicos controlados y luego de eso voy también incluso a estudiar las características a ver voy a estudiar por ejemplo supongamos quiero solamente observacionales que se han hecho en los hospitales entonces voy a desechar a todos los observacionales que no se han hecho en los hospitales por eso le digo que lo más importante con la base de datos es saber a dónde quieres llegar cuál es el fin que te has trazado y saber utilizarlos y manipular los datos a tu conveniencia entonces es actualmente es el modelo más utilizado para modelar los problemas reales y administrar datos de manera dinámico tras ser postulado en 1970 en el tipo ya saben de los laboratorios IBM la idea fundamental es el establecimiento o el uso de las relaciones estas relaciones pueden considerarse de forma lógica como conjunto de datos llamados tuplas pese a que esta teoría de base de datos relacionados creados por Cook casi siempre se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar esto es pensando en cada relación como si fuese una tabla compuesta por registro en las filas hay una tabla se representarían las tuplas en los campos las columnas de una tabla como les dije lo más importante de esto es qué tipo de información yo quiera aprovechar qué tipo de estudio yo quiera aprovechar para poder sacar mi información por ejemplo otra vez volvemos y tengo un análisis de casos y controles que se ha hecho en la comunidad y un análisis de casos y controles que se ha hecho en el hospital entonces y si mi estudio lo estoy realizando en un hospital yo tengo que basarme en los tipos de estudio que son hechos en el hospital porque se va a parecer más a la realidad que yo estoy haciendo o inclusive se va a parecer más a la hipótesis que yo estoy planteando ahora también existen por ejemplo bases de datos orientados a objetos este modelo de bases de datos trata de almacenar en la base de datos los objetos completos por sus características llámese el tipo de estado en que se encuentra y el tipo de comportamiento más se va a fijar en un ente en específico ¿cuáles son las propiedades de la base de datos orientados a objetos? tienen que tener tres características principales uno es la encapsulación dos es la herencia y tres es el polimorfismo la encapsulación es la propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos impidiendo un acceso incorrecto o una provocación de conflictos la herencia es la propiedad que permite que los objetos o el ente en este caso herede un comportamiento dentro de una jerarquía de clases el polimorfismo es la propiedad de una operación que le permite la aplicación de esta a distintos tipos de objetos entonces estamos hablando ya de una construcción un poco más compleja por ejemplo si yo quiero tratar un estudio digamos un estudio de alteraciones o problemas cardiotóxicos en las personas oncológicas entonces hay estudios en donde existen ya personas que han desarrollado un cáncer pero que ya han tenido algún problema cardiovascular llámese hipertensión llámese un aneurisma entonces ellos ya han venido con esa enfermedad y posteriormente han desarrollado un cáncer y luego han tenido un desenlace pero si yo quiero hacer un estudio de una droga en específica por ejemplo la bleomicina ya en los pacientes pues oncológicos y quiero ver que tan cardiotóxica es entonces cuando yo empiece a delimitar mi algoritmo de estudio van a ver que yo ya he definido mi objeto que en este caso es el fármaco de la bleomicina y voy a encapsular digamos mi búsqueda ya y va a encontrar la bleomicina en los pacientes cardiológicos o oncológicos y va a ver que tanto digamos podemos asociarla a efectos cardiovasculares y pues hay esquemas supongamos en donde no se dé bleomicina sin embargo es un paciente oncológico y también ha desarrollado efectos cardiovasculares entonces esa información me lo va a retirar porque no aparece ahí el esquema con bleomicina entonces supongamos y eso es así entonces digamos que los datos lógicamente matemáticamente estadísticamente o informáticamente tienen otro comportamiento y por eso es que nosotros tenemos que ser hábiles en ese sentido de poder identificarlos y de poder diseñar nuestro algoritmo de búsqueda para aprovechar la cuantiosa información de datos para obtener un conocimiento en específico ya ahora los usuarios pueden definir operaciones como parte de la propia definición una operación es llamada función y se especifica en dos partes se acuerdan muchachos que nosotros alguna vez cuando nos estuvimos preparando para ingresar a la universidad o algunos en la secundaria cuando teníamos por ejemplo que una función o f de x supongamos que es igual a a de x más b y a esta parte lo llevábamos argumento entonces una función lo hacíamos en base a un argumento y nos reflejaba el comportamiento de ese argumento en otro espacio en otra esfera entonces lo mismo pasa con el tipo de búsqueda que nosotros realizamos e inclusive las hipótesis que nosotros planteamos ya tienen una demostración matemática o por lo menos la estadística quiere que nuestras planteamientos o que nuestras hipótesis las podamos transponer o trasladar al campo de la matemática o de la informática o de la álgebra lineal como ustedes quieran llamarlo y que en base al comportamiento matemático también nosotros sepamos a interpretar como sería la el comportamiento de nuestro argumento ya entonces que es lo que pasa dice una operación llamada función se especifica en dos partes la interfaz o signatura de una operación incluye el nombre de esta y los tipos de datos de sus argumentos o parámetros y la implementación o método de la operación se especifica por separado y puede modificarse sin afectar la interfaz entonces esto es para que sepamos nosotros que nuestras hipótesis inclusive por más simple que nosotros querramos presentarla pueden tener un comportamiento matemático y este comportamiento matemático puede cambiar en función de nuestras propias variables o inclusive demostrarnos matemáticamente que si nuestra hipótesis en el caso en que nos lo habíamos planteado de manera positiva matemáticamente es negativa y aunque parezca que a nosotros no sea positivo la matemática manda y la aplicación clínica más que todo también puede ser negativa entonces como les dije lo más importante es saber buscar los datos y saber interpretar y saber moldear saber o tomar los datos interpretarlos y saber aplicarlos entonces ahí es ya donde radica la agudeza del médico la agudeza del investigador en que tanto estás tratando con los datos y en que tanto la interpretación de los datos que tú estás haciendo en un determinado tiempo son correctos y si son o no son aplicables existen bases de datos de tipo documental donde obviamente van a permitir la indexación de textos completos y aquí también es donde viene la famosa palabrita que nosotros hemos utilizado en varias búsquedas tal vez decimos ármate un tesauro para buscar ya entonces estos realizan búsquedas más potentes pero en base a un sistema de datos en base a una construcción insiste en base de datos deductiva tiene la diferencia de que permiten hacer deducciones mediante inferencias se basa sobre todo en reglas y hechos almacenados en la base de datos también se le denomina base de datos lógicas porque se emplean bastante lo que es la lógica matemática existen por ejemplo una base de datos deductiva supongamos podría ser una calculadora en la calculadora nosotros hemos o en una calculadora en línea mejor dicho la fórmula de aclaramiento de la creatinina entonces conforme vayamos nosotros modific conforme nosotros vayamos modificando los valores de peso de edad van a ir cambiando también las cifras verdad entonces eso ya tiene una fórmula establecida ya tiene un código que está escrito en ese programa y que nosotros estamos ingresando simplemente datos para que nos salga cuál es el resultado entonces esa es su deducción para ellos podemos almacenar los datos claro hay calculadoras que cuentan con esa forma y podemos por ejemplo almacenar cuál ha sido su clearance en el primer mes al segundo mes al tercer mes al cuarto mes al quinto mes supongamos de un tratamiento y nosotros vamos a evaluar qué tan efectivo ha sido ese tratamiento existe también gestión de base de datos distribuida la base de datos está almacenada en varias computadoras pero son conectadas en red que es un sistema bastante eficiente pero también tiene sus desventajas pero en el gráfico que le hemos puesto lo que pasa es la base de datos está almacenada en varias computadoras o sea este gráfico que hemos puesto ya esta pila que ven aquí este es por ejemplo la base o el centro de datos y hay varias computadoras que están accediendo a él sin embargo en esta gestión de base de datos distribuidas lo que pasaría es que cada computadora tiene una base de datos ya por ejemplo esta tiene una base de datos 1 esta tiene una base de datos 2 esta tiene una base de datos 3 y todas interconectan y todas pueden hacer un uso de todos los datos inclusive cuando sumamos la base de datos 1 base de datos 2 base de datos 3 armamos otra mega base de datos por así decirlo en donde contenga todos los demás bases de datos anteriormente mencionados esa es una digamos una construcción lógica y que tal vez nosotros debemos de mirarlo desde el punto de vista matemático o algebraico y de la informática existen objetos en la base de datos claro que existen objetos en la base de datos y estos objetos nosotros los podemos realizar o los podemos apreciar dependiendo del tipo de base de datos al que nosotros queremos acceder por ejemplo existen bases de datos como ustedes lo están viendo en la parte inferior izquierda ven como existen por ejemplo acá un tabler en donde se supone que se arma una base de datos existe un buscador o un sub buscador dentro de esa base de datos existen un montón de de iconos para nosotros ejercer funciones sobre él y examinar el comportamiento de los datos entonces estos datos pueden haber tablas no olvidan donde se crea un conjunto de datos de la base de datos estos datos se ordenan en columnas verticales aquí se definen los campos y sus características luego más adelante vamos a hablar consultas estos son digamos buscadores donde definen las preguntas que se formulan a la base de datos con el fin de extraer y presentar la información resultante en las diferentes formas existe lo que son formularios elementos en forma difícil que permiten la gestión de datos para digamos de una manera más cómoda y más visible poder tratar con ellos existe lo que son informes en donde se preparan el análisis de datos que nosotros los hemos hecho están personalizados para imprimirlo existen lo que son macros por ejemplo no sé si ustedes habrán escuchado los macros de Excel que son conjuntos de instrucciones que se pueden almacenar y nosotros podemos ejecutar simplemente ese macro en diferentes bases de texto o en diferentes bases de datos perdón existen módulos que son programas o conjuntos de instrucciones en lenguaje visual básico que ya es un tipo digamos de programación y que nosotros podemos hacer uso de ellos existen lo que son los campos el campo es la unidad básica para una base de datos generalmente aunque ustedes no lo crean los campos han tenido un comportamiento o tienen un estándar informático a nivel internacional puede ser por ejemplo campo de texto para introducir cadenas de caracteres hasta un máximo de 255 caracteres pueden ser esto memos o memos viene de el apocope de un memorándum como antes era o antes nosotros habíamos armado nuestras fichitas chiquitas entonces digamos que es un memorándum recordatorio ya se podían introducir textos extensos hasta 65535 caracteres pues existen campos numéricos campos de fecha y hora campos autonuméricos campos lógicos etcétera etcétera tenemos también lo que es son asistentes para la búsqueda hacia el registro y nuestros campos claves y todo esto porque porque como le dije nosotros tenemos que saber digamos esos conceptos básicos como lo vamos a tratar para recién poder utilizar los software en el análisis de datos actualmente contamos con software potentes con software libres con software que tienen una potencia en el cálculo de los datos pero nada va a servir tener el mejor analizador de datos si no sabemos cómo utilizar los datos pues por eso que ahí radica la importancia de la interpretación de la estadística o la agudeza en la investigación médica como les dije porque nosotros podemos tener o puedes tú dominar el mejor software pero si no sabes o si lo tienes el software pero si no sabes qué hacer con tus datos o cómo tratar entonces ahí viene ya el declive viene el sesgo vienen las faltas hasta inclusive pueden haber errores en la investigación lo que más nos interesa o nos decían a nosotros nuestros maestros es que tenemos que nosotros saber cuáles son los aspectos básicos de la investigación qué es lo que nosotros estamos buscando de acuerdo a nuestros estudios a nuestros objetivos planteados ya para poder utilizar los software y lo más importante es saber el tipo de pruebas que yo quiero realizar o el tipo de interpretación estadística básica para poder yo sacar una conclusión o obtener un conocimiento por ejemplo tenemos que nuestra computadora se divide en hardware y software como nosotros creo que nos han enseñado ya desde que estamos en la primaria entonces sabemos que nuestra computadora como tal o sea el CPU la pantalla si es que la tienen separada si es que la tienen toda unida como en el caso de un laptop siempre va a haber un hardware y siempre va a haber un software el hardware son los componentes físicos llámese el CPU llámese el monitor llámese el ratón llámese el estabilizador y el software es la suma total de los programas que tenemos para que estos puedan funcionar por ejemplo ustedes sabían que para que una pantalla sea reconocida por un CPU tiene que previamente haber un programa de reconocimiento o sea tú no puedes conectar por ejemplo un televisor o una pantalla de la época de los 70 esa pantalla que había con tubos de tubos a un CPU por más antiguo que sea porque no hay una compatibilidad para identificarlo actualmente cuando ya se vende todo lo que es las pantallas planas o los televisores ya vienen generalmente adaptados para que puedan ser compatibles con un CPU o con una computadora porque tiene que haber un patrón de reconocimiento que pertenece a los software y el software se divide en tres partes el software del sistema el software de la programación el software de la aplicación el software del sistema permite que el hardware funcione como les digo los patrones de reconocimiento de las partes el software de programación verifica los lenguajes utilizados en la computadora a ver si tienes un lenguaje binario o tienes un lenguaje de programación que se basa en un lenguaje binario o en que lenguaje vas a utilizar y si vas a utilizar los programas que quieres programar en R que quieras programar en C que quieras programar en BASIC entonces hay programas de programas que sirven para el soporte el software de aplicación permite que se realicen varias operaciones al mismo tiempo por ejemplo con los que estoy haciendo ahorita estoy grabando estoy utilizando una tableta estoy utilizando un micrófono estoy aparte utilizando un celular como cámara entonces todas esas funciones o aditamentos o todas esas funciones en tiempo real que las estoy utilizando pertenece a todo lo que es el software de aplicación que permite que varias operaciones sean realizadas de manera simultánea entonces esto ustedes ya lo saben no la computadora se divide en hardware y se divide en software ¿cuál es el objetivo de utilizar los software? facilitar el tratamiento de los datos obtenidos en la investigación médica y tenemos que ahorrar tiempo y ahorrar dinero en la elaboración del procesamiento de los datos ¿por qué digamos que se elabora tiempo y dinero? porque antiguamente cuando por ejemplo se quería hacer un estudio clínico o un estudio de casos y controles entonces tenías que ir con todos tus tremendos libros de recopilación de datos no digo que esté mal sino que era parte de y hacer por ejemplo luego de que obtuvieras tus datos hacer el análisis estadístico de los datos era otra cosa tediosa por ejemplo si ustedes habrán visto los estudios desde antes de mil antes de mil novecientos noventa antes de los ochenta por ahí presentaban pues o eran estudios médicos observacionales y a la justa no te decía una media una moda una variación no por ahí encontraban no uno que otra cosa no era difícil que pudieras encontrar digamos una una caja de bigotes un diagrama un histograma o sea eso era muy difícil inclusive un chi cuadrado no y no necesito ese tipo de estudio pues en universidad de prestigio en donde invitaban inclusive a estadísticos estadísticos puro matemáticos puro físicos puro y estaban pues digamos al físico que no tenía las computadoras no al matemático que no tenía computadoras tratar con tal volumen de datos pues le era muy tedioso no se necesitaba semanas o inclusive tenían meses para tratar los datos sin embargo ahora pues uno introduce todos los datos dentro por ejemplo del software de SPSS que es uno de los que más digamos me gusta y podemos procesar los cálculos y sacar inmediatamente las operaciones matemáticas operaciones estadísticas no tenemos podemos obtener valores muy significativos mediante los diferentes paquetes estadísticos para los análisis univí y los más importantes los multivariados que son los que más nos piden para las publicaciones o para ver cuál es el comportamiento de los factores que nosotros identificamos o cuál es el comportamiento de los factores reales ya a partir de estos datos pues se tendría que aceptar o rechazar lo que es el planteamiento de nuestras hipótesis alternas tenemos la facilidad de la creación de gráficos de diversos tipos de diversos tipos a partir de la base de datos como le digo podemos hacer histogramas diagramas circulares diagramas de barras podemos hacer olivas tablas cruzadas o gráficos de las tablas cruzadas podemos hacer esquemas de bigotes y otros más ¿no? podemos ordenar y correlacionar con otros tipos de programas existentes y en algunos casos avanzados podemos predecir los modelos teóricos o investigar alguna característica en nuestra investigación acerca de las poblaciones existen programas para análisis estadísticos hay un montón estos digamos que son los más utilizados ¿no? el BEMDP el EBIUS el SPSS que la mayor parte de nosotros lo utilizamos aunque generalmente lo utilizamos más porque es un paquete bastante amigable sin embargo más se utiliza en las ciencias sociales ¿no? pero sabiéndolo utilizar es muy bueno ¿no? estamos también tenemos el STATA tenemos el Excel que es el más básico que todos nosotros debemos de aprender a dominar SAS un montón y no tan solo eso por ejemplo no sé si está el R el R también son los pasos para hacer nuestra base de datos primero tenemos que obtener los datos esta obtención de datos no es que nosotros digamos vamos a obtener los datos y listo sino que para obtener los datos hemos tenido que diseñar muchas veces una ficha de recolección de datos una encuesta nos basamos en un instrumento entonces toda esta obtención de datos va a estar mucho en función del tipo de instrumento de recolección que nosotros hayamos planteado para poder obtener los datos precisos por ejemplo si yo quiero medir cuál es cuál es el perímetro abdominal de las mujeres de 35 semanas de gestación entonces yo voy a obtener pues lo de los datos cuál es el perímetro abdominal de las mujeres que estén específicamente en las 35 semanas de gestación y voy a excluir pues a las que estén de 20 semanas a las que estén menos de 34 de las que estén más de 35 entonces lo primero es obtener la cifra los números y los resultados y las variables que se han tomado en cuenta en la investigación y se pueden haber recorrido a diversas fuentes de dónde lo vamos a obtener de una manera directa o de una manera indirecta digamos algo así como cuando hemos fabricado nuestras historias clínicas cuando nos dicen historia clínica tomado de manera directa siempre y cuando le hayamos entrevistado al paciente directamente o indirecta es cuando hemos obtenido la información a través de los familiares del cónyuge del paciente de la esposa del esposo de los hijos o de algún acompañante ya entonces estos datos no pueden ser obtenidos de fuentes directas cuando lo podamos obtener directamente de los objetos o de las personas de donde nosotros vamos a estudiar creación de tablas es muy importante digamos ordenar los datos recolectarlos ya en la creación de tablas pues es muy importante tomar estos datos y conformar tablas conformar recolección de datos uno para que los datos sean más amigables para que sean más fáciles de entender y para que sean más fáciles de captar entonces digamos que esa presentación amigable en ello radica la importancia de la creación de las tablas ya y bueno no se llevará a cabo de la edad tenemos que sí o sí saber manejar el programa o los programas de computación o sea eso es algo muy muy importante en especial a nosotros que nos vamos a formar digamos como médicos o que vamos a salir más que todo después de esta pandemia o que salimos después de un gran boom tecnológico sí o sí tenemos que saber manejar por lo menos lo básico de algún tipo de lenguaje de programación o si no esto saber utilizar ya nuestros nuestra tecnología o sea esto es sí o sí alguien decía alguna vez creo que un máster de la de la universidad de edimburgo dijo que en el futuro la ignorancia no va a consistir en no saber leer ni escribir sino no saber programar porque obviamente ahorita hay un montón de digitalización y si no sabes este tipo o no te manejas al menos por lo menos con lo más básico de la digitalización pues quedas en knockout quedas fuera y eso a veces es algo penoso algo terrible que tengas que salir porque no sabes manejar algo por ejemplo un ginecólogo que no sepa manejar un ecógrafo como creen que ustedes verían a un ginecólogo que no sepa manejar un ecógrafo se ve algo digamos muy raro y hasta cierto punto ya ni le tendrías confianza o sea por más bueno que sea no le tienes confianza porque él no sabe manejar el ecógrafo eso es algo muy raro lo mío pasa va a pasar con nosotros en el sentido en que si nosotros no sabemos interpretar un estudio si es que nosotros no somos acuiciosos en poder interpretar los resultados de tal o cual prueba diagnóstica y de interpretarlas en función de la clínica del paciente en un momento determinado en un momento dado entonces digamos que vamos a poder tener una deficiencia si nos criamos así pues por eso que nosotros tenemos que hacer uso de las herramientas digitales pero para bien y para bien de nuestros pacientes obviamente entonces ahí tenemos por ejemplo la pantalla del excel ya en donde ustedes saben que acá está la matriz de datos que podemos ir construyendo tenemos los datos estos numéricos que se van hasta el infinito en teoría igual no los las filas las bueno en este caso las columnas y acá las filas y la parte en donde están los subprogramas o las subfunciones o las funciones a ejecutar para el análisis de datos hacemos uso de lo que es la estadística descriptiva y de la estadística inferencial la estadística descriptiva digamos es lo que nosotros conocemos ya desde el primer ciclo inclusive ya desde la secundaria nos han enseñado a sacar los porcentajes las tasas o índices la medida de tendencia central la medida de dispersión ¿cuáles son las medidas de tendencia central? media media de moda la medida de dispersión de aviación estándar error estándar percentil en máximo mínimo la estadística inferencial ya es un poquito en como su mismo nombre dice como que ya vamos a querer sacar conclusiones en base a los datos damos un pasito más y hacemos pues uso de lo que es la estadística univariada de las pruebas de ajuste de la estadística bivariado de la estadística multivariada en la estadística univariada vamos a encontrar nuestras pruebas paramétricas y no paramétricas en las pruebas paramétricas vamos a encontrar la T de Student y en las no paramétricas Chequadrado Fitcher Wisconsin ajustado de Fitcher Sokolok Esminor Cruz Calwallis Frickman Uman Witte punto en las de ajuste vamos a encontrarnos la de Dundendant la de Bonferroni la de Students Newman Kegels en la bivariada vamos a encontrar Pearson Spearman pruebas de contingencia la multivariada análisis de regresión logística logarítmica la de Cox las funciones discriminantes todas estas tipos de pruebas las vamos a utilizar en función otra vez de nuestro estudio clínico que nosotros hayamos planteado por ejemplo si estamos utilizando variables cualitativas si estamos utilizando variables cuantitativas si queremos utilizar una cuantitativa y una cualitativa si queremos utilizar una ordinal si tenemos dos o tres más tres o más grupos si tenemos grupos que van utilizando que van cambiando su base dinámica en función del tiempo por ejemplo que hoy día te dicen una cosa mañana otra cosa o sea todo esto va a depender del grado de exactitud que nosotros tengamos va a depender muchísimo ya por eso es que ahí tenemos las pruebas estadísticas que se van a utilizar en función de nuestros estudios ya si las escalas pues son de prueba digamos si tienen una escala de medición dimensional ordinal nominal si tienen dos grupos de tratamiento con individuos diferentes tres o más grupos de tratamiento con individuos diferentes antes y después en un mismo grupo en múltiples tratamientos en los mismos individuos o relación entre dos variables y dependiendo de esto y del tipo de escala por ejemplo ya es donde se van a plantear el tipo de pruebas a utilizar todos estos tipos de pruebas lo vamos a realizar dependiendo a nuestros objetivos de estudio por eso es que es muy importante saber hacia donde queremos llegar para determinar el tipo de prueba estadística que debemos de utilizar y el tipo de comportamiento de la base de datos que nosotros por lo menos esperamos bueno acá también tienen otro cuadrito en donde nos especifican nos indica el tipo de prueba que debemos de utilizar dependiendo de nuestro estudio pruebas estadísticas hasta realizar en un análisis comparativo según el tipo de relación de la variable de salida o dependientes discretas en escala nominal dicotómica ordinal categórica nos dicen que prueba tenemos que utilizar bien como seguíamos hablando después de haber ya tenido nuestra base de datos ahora tenemos que pasar a graficar nuestra base de datos y para ello también tenemos un montón de opciones y recomendaciones bueno la parte cómica tal vez en la en la parte de los gráficos es de que el conocimiento para todos digamos que está ya más universalizado que ya digamos puede ser un poco más homogéneo puede ser el mismo podemos acceder a diferentes bases de datos desde acá nomás de Perú pero la interpretación a nivel regional o a diferencia de cada nación puede ser diferente digo una cosa es una adaptación colombiana como la que estamos viendo la otra es una adaptación mexicana digamos que los dos tienen o las dos novelas en todo caso tuvieron el mismo argumento una actriz diferente con características similares ahora algo así pasa también cuando nosotros hacemos nuestras gráficas generalmente nosotros a los médicos se nos dice que hablamos en un lenguaje un tanto tedioso un tanto complicado difícil de asimilar y en parte tienen razón porque nuestro lenguaje se ha ido adecuando en especial a casi 10 años de formación 10 años de intenso estudio entonces como que vamos hasta incluso cambiando nuestro léxico tenemos un tecnolecto diferente y el éxito a veces como médico en el sentido comunicacional radica en que el lenguaje que hemos adquirido y que tal vez es un poco complicado o complejo lo podamos simplificar sin que se pierda la esencia de la comunicación y del mensaje que nosotros queremos dar a que voy con esto a que todo esto intrínseco o todo lo intrínseco que nosotros o todo lo intrínseco y complicado que nosotros hemos podido estudiar a lo largo de nuestra carrera tenemos que tratar de alguna forma de asimilarlo y de simplificarlo para ser más comunicativos y más asertivos con nuestra población estableciéndose una buena relación de médico-paciente cuando nosotros comunicamos los datos o por lo menos tratamos de colegir o de inferir algún tipo de información a partir de una base de datos pues tenemos que presentarlos digamos de la mejor manera y al estilo colombiano o al estilo mexicano tenemos que tratar de esa gráficos atolondrados o secos o sin gracia como algunos lo pueden ver tratar de acomodarlos y de presentarlos de la manera más bonita posible entonces las gráficas son la representación de los resultados mediante la imagen plástica de los mismos hay que recordar que una imagen dice más que mil palabras y para obtener los gráficos junto con las pruebas estadísticas existen iconos para su desarrollo pueden ser los nombres pueden ser los dibujos con una alusión entre otros pero conforme se ha ido avanzando en lo que es la descripción la presentación de los estudios se ha ido adaptando como una homogeneidad en cuanto a las recomendaciones para nosotros poder presentar unos gráficos ya por ejemplo si tú estás evaluando 10 variables pues no vas a hacer un gráfico de tortas tienes que por lo menos hacer una tablita o por lo menos tratar de adecuar una gráfica digamos de tortas dependiendo de si una dos o tres variables son más predominantes que las demás el hecho es que tienes que presentar de la mejor manera los gráficos o las conclusiones conclusiones o los resultados que has analizado en tu base de datos para presentarlos y exponerlos de una manera impecable y viene la siguiente recomendación dependiendo del tipo de variables sean nominales o dicotómicas ordinales o continuas y que es lo que se busca cual es el estadístico en cuestión es que se recomienda un gráfico no quiere decir que todas las veces vaya a ser así sino que se recomienda por ejemplo si la variable es nominal o dicotómica busca frecuencias su estadístico es una tabla de frecuencia pues podemos fácilmente hacer un gráfico de barras si su estadístico lo presentamos en porcentajes podemos hacer una un diagrama de pastel o diagrama de tortas como quieran llamarle si el tipo de variable es ordinal y queremos representar la medida de tenencia central mediana moda podemos hacer una gráfica de un diagrama de barras si las medidas son de dispersión llámese rango intercuartílico rango mediana absoluta de las desviaciones podemos hacer un diagrama de puntos y para el resto pues si las variables son continuas hacemos esto grama gráfico de cajas polígono de frecuencia gráfico de tallas y hojas o sea esa es la recomendación ojo otra vez dependiendo del trabajo que vayamos a presentar dependiendo de nuestros objetivos dependiendo de como queramos exponer y en un gráfico generalmente puede contener el resumen de casi las dos terceras partes de nuestro trabajo o sea cuando nosotros sabemos hacer buenos gráficos en ese gráfico puede ir el resumen si es posible de todo el trabajo a continuación por ejemplo vemos los histogramas que son una representación gráfica de una variable ustedes saben ahí en forma de barras donde la superficie cada una es proporcional a la frecuencia de los valores deseados en el eje vertical se representan las frecuencias o la operación que nos indique las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables por ejemplo histograma que indica la frecuencia de la cirugía en el miembro inferior por ejemplo acá tenemos el título del histograma que nos indica que se ha hecho un trabajo digamos referente al miembro inferior esta representación es propia del libro no hablo de la tabla sino del libro donde dice figura 11.3 por ejemplo es del libro histograma que indica la frecuencia de cirugía en miembro inferior entonces para ponerle el nombre al histograma han optado por ponerle miembro inferior en la parte inferior aparece la palabra nervio haciendo referencia a las clases de nervios suponiendo que se han sido afectados haberse presentado esta operación este pertenece al obturador este el femoral tibial posterior tibial y otro y obviamente que acá están los porcentajes los porcentajes por ejemplo este más o menos significará un 5% eso más o menos será un 13% acá habrá un habrá un 42% y así por el estilo por ejemplo acá puede ser un 3% acá un 3% entonces dependiendo de nuestro trabajo es que vamos a escoger el tipo de gráfica también tenemos la gráfica de cajas o la gráfica de bigotes o de barbas o blojes pojo se determina la medida central y las de dispersión se identifica la caja con la parte más alta con el tercer cuartil y la más baja en el primer cuartil la barba es la línea vertical tenemos también lo que son los polígonos de frecuencia son gráficas muy similares a los histogramas y muy útiles para comparar dos distribuciones de la misma gráfica se sobrepone al histograma la presencia de líneas que conforman en el polígono por ejemplo acá supongamos a ver creo que se ve ya acá bien acá nos dice bueno número de clises convulsivas nos identifica las barras las barras espigas en electroencefalograma del lóbulo temporal derecho y las que van con X son espigas en el electroencefalograma del lóbulo temporal izquierdo y ven como en un mismo digamos en una misma población de pacientes se identifica ahora suponiendo que vamos a ver cuáles son las espigas a ver del lóbulo derecho con los cuales puedo dibujar seguimos los puntos los unimos y todo ese gráfico de verde ya todo lo que estoy viendo en puntos verdes sería lo que es el polígono de frecuencia para las espigas en el electroencefalograma del lóbulo temporal derecho mientras que si cambio de color estos serían para el izquierdo ¿verdad? como estamos viendo en las imágenes listo diagrama de barras se identifican los valores nominales u ordinales en rectángulos que son graficados de manera vertical o también no pueden ser identificados de manera horizontal eso va a depender de cómo querramos presentar acá tienen esto los cualidades o los valores o las categorías la gráfica en el vertical sería el número de pacientes en la horizontal sería los cambios de sensibilidad bueno acá lo dice ya en la horizontal o también nos acordaríamos que este es el eje x este es el eje y este es el eje de las axisas y este es el eje de las ordenadas diagrama de pastel es la partición de un círculo en diferentes fragmentos que pueden identificar frecuencias se usan para identificación geográfica sexo frecuencia de patología estado civil ocupación producto interno bruto etcétera lo más recomendable en las gráficas es que identifiquen a lo que son variables con cinco categorías no es lo más recomendable gráfico de dispersión ilustra la relación entre dos variables cuando son puestos en una escala numérica conocidos como bivariados también se denomina DOJ PLOJ este identifica en este caso la relación que hay entre dos variables de tipo numérico por ejemplo acá estamos viendo la relación que hay entre la concentración de la hemoglobina y la concentración en mil equivalentes del bicarbonato en el eje de las axisas y en el eje de las ordenadas conclusión el uso de los programas de computación se ha desarrollado ampliamente en los últimos años es primordial para desarrollar una investigación médica de punta el tratamiento del software es importante para obtener análisis de datos en donde destacan los aspectos del empleo de las pruebas estadísticas con la obtención de significancia y aceptación o rechazón de la prueba de hipótesis ojo nosotros por algo tenemos que aprender el bioestadística para poder interpretar los resultados porque es diferente que nosotros lo podamos interpretar por ejemplo los resultados en un contexto social en un contexto clínico en un contexto médico son recontra diferentes por ejemplo nosotros ya que tanto hablamos de la seguridad de vacunas se permite o sea se trata de que por lo menos la seguridad o la eficacia de la vacuna se sea pues del 95% para arriba porque el 5% pues es un margen de error en cambio si que se yo ustedes están haciendo un dulce un caramelo y quieren sacarlo al mercado entonces con el que tengan un 60% 70% de aprobación pues puede ser muy beneficioso en cambio para las vacunas si la vacuna pues tiene una eficacia pues del 60% 50% entonces difícilmente va a poder salir al mercado con todas las potencialidades o exponiendo sus beneficios o tal vez ganando un mayor bien en el mercado entonces son situaciones diferentes además se puede llevar a cabo graficación o la gráfica de los datos mediante parte del programa en donde existe gran variedad de posibilidades de crear tablas y figuras que se adecúen a la investigación dando una perspectiva estética mejor desarrollada a los trabajos experimentales o sea una mejor forma de presentación una presentación más elegante ¿cuáles son los puntos claves? una hoja de datos es la disposición de las observaciones recolectadas en el estudio en un formato en columnas y en renglones y se debe de evitar lo que son los datos faltantes o los no aparecidos la primera parte del análisis se llama resumen inicial o basal e incluir los aspectos de la estadística descriptiva y explorativa es decir que cuando tú hagas la primera parte del análisis lo que vas a tener es que verificar que tus datos estén completos verificar que estén bien llenados bien categorizados bien construida tu tabla la segunda fase del análisis en estadística es lo que es la analítica como les dije la fase analítica o la estadística analítica o la inferencial ¿ya? en la cual se trata de colegir o se efectúa para contestar la pregunta que originó el estudio expresada en forma concordante con la hipótesis y con los objetivos eso es lo más medular del asunto existen varios grupos de pruebas estadísticas a utilizar la elección depende del diseño otra vez dependiendo a como hayas realizado tu estudio es como vas a utilizar los gráficos dependiendo del diseño seleccionado si es traversada cohorte ensayo clínico controlado casi control del tipo de variables si son dicotómicas o ordinarias continuas y del tipo de estudio y del tipo de estudio si es diagnóstico terapéutico pronóstico de supervivencia entre otros a tener en cuenta para la presentación así que esta ha sido la presentación muchachos lo que es una base de datos gracias y para pasar por ejemplo acá a la parte a la parte práctica teniendo por acá algunas bases de ayuda de nuestros compañeros algunas de sus tesis por ejemplo tenemos donde está base de datos el programa que estoy utilizando por ejemplo es el programa SPSS entonces aquí por ejemplo tenemos de nuestra compañera ustedes ven disculpen que la computadora esté muy cargada por ejemplo que podemos visualizar como les dije es la primera parte digamos esta parte ya es lo que es una base de datos una base de datos en SPSS lo que pasa con el SPSS es que tienen que saber ustedes que es un software pagado y hay instituciones universidades que los pagan nosotros a veces tenemos esa costumbre de estudiar en nacional aunque sea utilizamos unos programas piratas porque no podemos pagarlos por la situación como alumnos ni tampoco la universidad no los da entonces digamos que utilizamos esas versiones craqueadas que están en la red que si bien es cierto tiene un tanto menos de las versiones originales pero por lo menos son útiles para algunos propósitos y no lo utilizamos generalmente para lucrarnos lo utilizamos digamos para analizar o para educarnos entonces también podemos ordenar la base de datos en Excel este formato pertenece a lo que es un documento en Excel generalmente como la mayor parte de los alumnos domina lo que es el paquete de Microsoft es que se le pide a que los alumnos realicen su base de datos a como puedan diseñarlo en un Excel porque es lo más básico para poder utilizarlo entonces en el Excel pues te da una plantilla en el cual puedes crear categorías en ese mismo lugar puedes introducir un montón de caracteres diferentes caracteres y muchas veces ubicar el tipo de carácter pero está ahí entonces a los alumnos lo más básico que se le pide es que se domine su Excel entonces la mayor parte de los alumnos llegan hasta ahí porque hasta ahí les han enseñado a guardar en Excel y ya luego nos piden ayuda a los que ya conocemos un poco de aunque sea SPS o de otro base y ya luego vamos pasando los datos y ya los vamos cuadrando ¿no? también tenemos que tener nuestros resultados como obviamente no en un Word que es en donde vamos dejando nuestros resultados y si se presentara porque se ha presentado y hemos visto ese problema de que en un formato de Word por ejemplo sacas supongamos tú como alumno haces tu trabajo bien bonito en un en un Word 2020 ¿no? recién craqueadito pero de repente tu docente tiene un un Windows un Windows con un Word del 2000 porque se ha dado caso ¿no? no sé hay casos ¿no? en la cual los docentes tienen su computadora que todavía es procesador IBM en el siglo pasado porque ya se acostumbraron ¿no? y colocas tu archivo y no se abre o si se abre se desconfiguró totalmente entonces hay uno de los docentes que piensa que te estás burlando de él piensa que que te le has llevado una moja pero no es eso sino que es el programa o la versión del programa que tú has utilizado recién craqueadito 2019 tú que estás más actualizado ¿no? en comparación con con la licencia de tu profe que todavía sigue pagando la licencia de Windows 2000 entonces es totalmente diferente y se puede desconfigurar entonces para eso que se recomienda también por si acaso ten tu archivo en Word y ten tu archivo en PDF ¿por qué? porque si lo presentas en PDF vas a decir ahí no se ha desconfigurado y se guarda y se puede guardar por lo menos íntegramente para que puedas tener evidencia de que haya quedado entonces tenemos pues ¿no? y la parte del proyecto como les dije los gráficos los resultados las tablas lo vamos a armar en base a lo que es el objetivo y la base de datos del proyecto bien entonces por acá otra vez como nos dicen nuestros maestros de verdad que aprendemos bastante cuando hacemos proyectos de investigación o cuando realizamos nuestros proyectos nuestras investigaciones porque ahí es donde vemos ya la parte aplicada ahora por ejemplo en SPSS tenemos dos paneles por así decirlo uno en donde están las vistas de variables en donde nosotros empezamos a armar variables por ejemplo acá vemos 21 variables sexo edad agente lesivo porcentaje de superficie corporal quemada clasificación de acuerdo al porcentaje de la superficie corporal quemada grado de profundidad de las quemaduras tipo de pH pCO2 bicarbonato sodio potasio trastorno de ácido base algún tipo de trastorno en los de los otros trastornos si presentan no presentan a ojo y otro que a veces al pasar a al pasar y al categorizar las variables tenemos que ser muy cuidadosos ya me acordé acá es hiponatremia hiponatremia hipocalemia hipercalcemia y este tipo de trastorno que puse trastorno aquí dice que ese tipo de trastorno y lo puse con un tipo de cadena para nosotros poder escribir lo que queramos hay alteración del sodio alteración de de hipon clase de alteración de sodio alteración de potasio clase de alteración de potasio por ejemplo si es alteración de potasio acá le hemos puesto como valores 1 hipocalcemia 2 hipercalcemia y 3 si no tiene alteración y en la clase le hemos puesto si es 1 si es leve moderada severa o si no tiene alteración o sea la categorización también es muy importante ahora en la en el panel de la vista de datos pues hemos categorizado y de acuerdo a eso es que hemos armado nuestra base de datos por ejemplo acá tenemos uno nuestro paciente femenino tiene unos años de edad gente lesiva se quedó con líquido caliente 17% de porcentaje de superficie que por la quemada y la porción y el porcentaje corresponde a al 1 el grado de profundidad de la quemadura es de segundo grado profundo en su pH su pCO2 su tipo de trastorno y si tenía otro tipo de trastorno acompañante si o no entonces en base ya a esto nosotros hemos por ejemplo ya armado nuestros resultados y los resultados pues van a salir acá nos sale una tabla de resultados entonces los resultados ya por acá los tenemos como les dije a ver vamos a revisar los resultados en base a los objetivos ya listo ya ah pero antes de eso por ejemplo el título de la tesis de relación entre la superficie corporal quemada y el análisis de gases arteriales en pacientes pediátricos en el hospital regional docente en la base de 2019 resultados de acuerdo a tus objetivos el objetivo general fue determinar la relación entre el área de la superficie corporal quemada y la valoración de sodio potasio bicarbonato y pH de haga en pacientes pediátricos el servicio de quemado en el hospital regional docente de la merced 2019 ya es bueno acá está el objetivo número 4 listo objetivos específicos uno identificar el área de superficie corporal quemada en pacientes pediátricos el servicio de quemados del hospital la merced de 2019 bien cuántos pacientes ha tenido 66 pacientes pediátricos cuál ha sido su media por ejemplo acá lo estamos presentando en una tablita de frecuencias nada más y presentamos su media de tendencia central la medida de dispersión máximo mínimo clasificación de acuerdo a la superficie corporal quemada esta es la clasificación ahí está si es que ha tenido algún valor perdido claro mire acá ha visto un valor perdido ya acá ha estado sus porcentajes su porcentaje vale porcentaje acumulado su frecuencia porcentaje identificar el grado de profundidad otra vez otra tablita ya ojo y acá hasta las tablas tienen una presentación diferente miren miren cómo se presenta acá la tabla de frecuencias otro obtener los valores del aga sodio potasio bicarbonato y pso2 y ph en pacientes pediátricos y ahí tenemos los valores media mediana visión estándar de varianza rango mínimo máximo los estadísticos de las variables que hemos planteado en nuestro objetivo analizar relacionar el área de superficie corporal quemada y la profundidad de la quemadura con los valores de sodio potasio bicarbonato pso2 y ph en los pacientes pediátricos del hospital regional la mercedes bueno y hemos armado para acá un estudio de correlaciones porque nos dicen la relación entre el área y superficie corporal quemada y los valores de sodio potasio bicarbonato en la cual los que están digamos ya de amarito es que si hay aparentemente una relación significativa para eso hemos armado un examen de correlación y vamos a aplicar lo que es la correlación de Pearson y en la correlación de Pearson hemos visto que si pues hay entre análisis de variables y variables y hay algunas que tienen una correlación significativa relación de profundidad de quemadura y los valores de sodio potasio bicarbonato y para esto hemos hecho una prueba de Cruz Cargualis y en la prueba de Cruz Cargualis ya nos salieron los rangos bla 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 pero el estadístico de prueba nos dice de que hay relaciones que son significativas o es el caso del pH bicarbonato y potasio que al menos salió en este reporte de este trabajo resultados de variables de acuerdo a las variables por ejemplo acá tenemos la anamnesis en la anamnesis la variable da por eso les dije pueden presentarlo en una tablita o pueden presentarlo en lo que es una gráfica ya en donde nos muestran hasta incluso la medida de tendencia central nos muestra más o menos los gráficos ya otra vez otra tablita que nos muestra en este caso la distribución de acuerdo al sexo o también es recomendable hacer un uso de un gráfico al menos para este tipo de gráficos de sexo de distribución de acuerdo al sexo podemos hacer un gráfico de tortas en la cual vemos que la población o de masculino o de femenino ya no hay una tercera opción por más que quieran forzar no hay para la ciencia no hay también tenemos como les dije acá por ejemplo vamos a identificar el agente lesivo ya sea por una tablita de frecuencias o un gráfico de tortas acá tenemos tres categorías así que lo recomendable podríamos hacer un gráfico de tortas lo arreglamos bonito en el programa y listo así tenemos ya nuestras presentaciones no así podemos ir armando y al final ya que después que tenemos todos los cuadritos los estadísticos las tablas podemos armar ya otra tabla en base a esto pero al menos así es como nos puede arrojar el programa es dependiendo de nuestra adecuación es lo que vamos a programar en el analizador de datos para que nos pueda entregar un resultado que se pueda relacionar con nuestros objetivos el tipo de hipótesis utilizada el tipo de distribución y lo que queremos colegir por eso que todo depende de nuestro proyecto de que tanto podamos graficar nuestro proyecto y muchachos ha sido un gusto estar siempre con ustedes así que espero haberles podido ayudar un poquito y poder haber resuelto algunas dudas en cuanto a lo que es análisis de base de datos y sin más gracias estoy muy agradecido con la sociedad por darme la oportunidad también de compartir el conocimiento de dictar y un abrazo a todos muchas bendiciones cuídense muchachos y Dios los bendiga hasta pronto un abrazote de su amigo Martín Caicedo Pifil o Fares un abrazote hasta pronto gracias chao chau